Wow, qué juego más increíble, por eso pateó a Horizon Zero Dawn en los GOTY 2017 en muchos sentidos. Hellblade es una obra atípica que sale cada década en esta industria que saca muchos juegos excelentes pero que ya no se toma riesgos. Hay pocas compañías que toman riesgos, hablando de las casas grandes, porque los estudios independientes constantemente quieren revolucionar y Hellblade es una de esas obras que pasan a la posteridad. Saludos gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargine Games, yo soy Stargine y déjenme hacer una analogía simple de lo que es este videojuego, sin entrar en detalles para no chamuscar, para no spoilear la historia del juego y que la disfruten a plenitud. Hellblade es un platillo típico mexicano muy sabroso, pozole, enchiladas, quesadillas, tacos, tamales, o para los que no sean mexicanos, una pizza o un espagueti. Vamos, cualquier clase de comida que deleite tus sentidos. Y el ingrediente que hace único a Hellblade en este caso sería el picante. Ese picante que te hace sufrir pero le da un sazón a la comida que la hace mucho más apetitosa, mucho más agradable, sufres cuando comes pero al mismo tiempo lo gozas. Eso es Hellblade. Ahora, aquí viene un agregado muy importante que solo se podrá disfrutar en exclusiva para la plataforma Nintendo Switch y es el jugarlo en la cama, de noche, con la luz apagada y con audífonos. Te recomiendan que juegues esta obra con audífonos porque se podrá gozar de toda la experiencia o padecer, ya que la protagonista Zenua tiene episodios de psicosis y eso te lo anuncian desde el principio del juego, antes de entrar a la historia, antes de arrancar la aventura. Este juego fue supervisado por expertos en la materia, tanto los que conocen la enfermedad, es decir, equipo médico, así como quienes la han padecido. Entonces, es lo más realista en estos casos de psicosis que puede haber. Y cuando te pones los audífonos, la escala de sugestión avanza al siguiente nivel. Es cuando te sientes en los zapatos de Zenua. ¿Qué dices? Oh por Dios, esto lo ha experimentado por años. Esto es lo que padecen las personas de psicosis. Realmente son valientes. Anoche traté de aguantar todo lo que pude, pero había momentos en los que tenía que quitarme los audífonos porque la carga de sugestión era demasiada. Entonces dije, no, tengo que aguantar, tengo que ponerme al límite. Es como un reto, fue como un reto para mí. Aguantar lo más posible las voces. Solo duré una hora sin quitarme una sola vez los audífonos, porque estuve jugando alrededor de 3 horas hasta que se acabó la pila. Quedé exhausto y apenas hace media hora que me desperté. Son las 2.37 minutos de la tarde. Recomendación. Si ustedes no tienen Nintendo Switch o no les interesa comprar el Hellblade de Nintendo Switch porque ya lo tienen en PC, en PlayStation 4 o en Xbox One, también pueden padecer la misma experiencia conectando sus auriculares al PC o al control, pero no con audífonos de estos grandes, sino los pequeños, los que se utilizan para escuchar música, los del celular. Esos tienen mejor calidad porque te aíslan por completo de tu entorno y escuchas más a fondo. Si lo pensamos bien, en este aspecto Hellblade es un juego de muchos géneros. Es de terror principalmente. Es de suspenso. Sabemos que terror y suspenso no son la misma cosa. Su estilo de combate es bastante simple pero a la vez complejo. Es como el de For Honor, como el de God of War, como el de Rise of Rome. Claro, con sus respectivas diferencias no es que sea calca. Me refiero al estilo de cámara, los ataques cuerpo a cuerpo, los ataques fuertes, los ataques débiles. Y un punto que me gustó sobremanera es la evasión. Evasión tipo Dark Souls en donde puedes dar un simple paso para alejarte de la espada de tu enemigo o rodar por completo porque luego los enemigos se ponen muy sabrosones, te aparecen por detrás. Esa es otra experiencia que en el combate uno está muy seguro del rival que tiene enfrente de sí, pero atrás que no te viene ninguna advertencia apenas faltando medio segundo para que te den el estoque y no puedes reaccionar. Eso le otorga dificultad, le otorga dinámica, una estrategia que tienes que seguir colocándote en un punto determinado del mapa para poder ver absolutamente todo el campo. Y al mismo tiempo que no se te hagan bolita, que no te acorralen, porque si es así se te pondrá muy difícil el combate y vas a necesitar calcular bien para utilizar el parry. Así es, aquí hay parry. Simplemente con poner la defensa en el punto exacto para hacerle un contraataque al enemigo, a la Dark Souls, nada mejor. Esto con una banda sonora sugestiva y las voces fregándote cada segundo. Luego también conforme vayas luchando llenas como una especie de barrita invisible en donde podrás utilizar ataques invencibles. ¿Cómo es eso? Apretando el botón de enfoque tienes un periodo de invencibilidad, en donde los enemigos reaccionan lento y tú les puedes estar machacando con la espada una y otra vez hasta derrotarlos. Esa barrita invisible se puede llenar completando combos. Ataque fuerte seguido de una cadena de ataques débiles, luego una cadena media de ataques débiles seguido de un ataque fuerte y después de un ataque cuerpo a cuerpo y al final un estoque. Pero eso es el juego en sí, el contenido que es fantástico. Yo creo que merece mucho la pena para mí comprarlo nuevamente en Steam. Una, porque Hellblade es un juego magnífico. Dos, es un juego magnífico desarrollado por un estudio independiente. Ya con eso tengo, no necesito más. Si he apoyado a casas grandes comprando una y otra vez, por ejemplo juegos como Darksiders, Darksiders 2 o la saga Souls que la tengo en Playstation 3, la tengo en PC, la planeo tener en Nintendo Switch desde luego y Hellblade me ha caído muy bien, sin duda lo vuelvo a comprar. Pero el apartado técnico en Nintendo Switch me ha impresionado demasiado porque yo esperaba que en cuanto a iluminación tuviera menos calidad. Resulta que no. Sabemos que esa es una de las faltas más grandes en Nintendo Switch, la iluminación es escasa. Los efectos de esta misma tienen que quitarse en la versión de muchos juegos de Switch o reducirse al mínimo. Lo mismo que los reflejos y tal pareciera que en Hellblade se pasaron todo eso por el arco del triunfo. Porque aún con el downgrade que le han hecho puedo decir que se ven muy bien ciertas escenas. Escenas que dices, ¿cómo le hicieron para poder mantener la belleza de este momento? Es allí cuando dices, están exprimiendo, están explotando por completo el procesador de la Nintendo Switch. Por eso desde mi punto de vista pienso que Hellblade es el nuevo tope gráfico de la consola, ya no lo es Wolfenstein 2 como antes había sostenido. Vamos a ver qué tal lo hace BTS Dark tanto con Wolfenstein Youngblood así como con Doom Eternal, que por cierto ya se confirmó esta dolorosa noticia de que el formato físico de Wolfenstein Youngblood efectivamente no tendrá cartucho, vendrá con código. Pues ya los mando al diablo con el formato físico y me compro digital. En fin, regresando al Hellblade, hay momentos claves de este port que me fascinan. Porque nosotros vamos avanzando en la historia y no notamos cuando empiezan las imágenes de alta resolución que serían las películas y cuando volvemos a los gráficos in-game. A veces sí lo notamos, en momentos muy obvios pero hay circunstancias cruciales que yo creo que dijeron, bueno si al principio nosotros hacemos el downgrade de sopetón va a romper la magia. Por completo la gente se va a fijar en este punto y no se van a quedar chocados con la historia, con las voces, con lo que está sucediendo en la cinemática. Entonces vamos a tratar de disimularlo de poco a poco, ir bajando la resolución como si se tratara de una transición de Camtasia o de Sony Vegas. Vamos a disimularlo como un enfoque o desenfoque de ojo de acuerdo a las circunstancias. Y todo eso sin tiempos de cargado, o sea, ¿cómo le han hecho? No lo sé. Pero es impresionante como todo va de corrido y ese trabajo te impresiona aún más. Porque sobrepasa tus expectativas, tanto las que tenías con la calidad del juego en sí, así como con el apartado visual que dices bueno pues yo no espero nada fantástico, yo no espero nada relevante, se trata de Nintendo Switch y allí es cuando te agarran con la guardia baja. Como siempre digo cuando algo me sorprende demasiado, Hellblade es magia Pokémon y los responsables son tan o más hábiles que los de Panic Button. Finalmente ya se encontraron a su digno oponente, era solo cuestión de tiempo y tenía que tratarse, sí, de un estudio independiente, de Ninja Fury. Y no se me puede pasar por ninguna circunstancia, lo tengo que decir y suena súper pesado pero ha dejado completamente en ridículo a Capcom, a Bandai Namco, a Koei Tecmo, se lo voy a pasar a Ubisoft porque se nota que está haciendo un esfuerzo grande con Switch, en 2017 y 2018 fue con Mario & Rabbids y en la última parte del año pasado y todo 2019 se han enfocado con Starlink Battle for Atlas, con Trials Racing, el mes que viene va a salir Assassin's Creed 3, entonces pues sí han hecho un buen trabajo. Pero es que de las demás compañías me siento sumamente decepcionado, ¿por qué de Bandai Namco si ellos han sacado mucho videojuego para Switch y lo han hecho con gran calidad? Ya ven el día de ayer anunciaron GodEther 3, sencillamente porque hay muchos juegos que pueden portear dadas las circunstancias en las que los programadores de Ninja Fury lo han hecho con Hellblade y no lo hacen. Soul Calibur 6, Tekken 7, Dark Souls 2 y 3, Naruto Shippuden Ninja Storm 4, o sea, les falta muchísimo, de sus mejores juegos les falta. Y claro, claro, también hay que reconocerles el mérito de que han lanzado muchísimos juegos, no de generaciones pasadas, que también lo han hecho, pero se han encargado de portear mucho juego para esta generación. En cuanto a Koei Tecmo, bueno, les falta el Dead or Alive 6 y a Capcom, bueno, ¿qué le falta? Es la que peor esta parada, le falta todo a Capcom. Quisieron hacer el experimento del juego en la nube y le salió todo chorreado. Con Hellblade a la cabeza como nuevo tope gráfico para Nintendo Switch no tienen pretexto, ni de no lanzar Monster Hunter World, ni Resident Evil 7, que es un juego de lugares cerrados, mucho más cerrados que Hellblade, o Resident Evil 2, o Devil May Cry. Sé que me van a preguntar por los FPS, por la resolución, digo, a lo mejor si me preguntan, es que no lo han visto en YouTube, no han visto videos, quiero pensar, véanlos, chequenlos con su propio ojo, que no les digan, este juego corre a 30 o corre a 60, y la resolución está así a Sao. Vean correr el juego en un video de YouTube, de hecho estoy haciendo la serie de Hellblade, ya la empecé, tengo el primer capítulo presto, por si alguien quiere consultar eso. Y si después de verlo me siguen preguntando, oye, ¿a qué resolución y a qué FPS va? Es que no saben distinguirlo, por lo cual, ¿para qué les sirve el dato? En lo personal yo no encuentro problemas con los FPS ni la resolución, el juego va bastante fluido, y en donde sí yo considero que hay problemas de resolución, es decir, que el juego se ve borroso, es en modo portátil. Aún así es disfrutable y lo he jugado una extensa cantidad de tiempo en la cama en modo portátil, entre las cobijas, se los recomiendo mucho, es una experiencia por lo menos interesante. Y después de más de 10 minutos de analizarlo, yo creo que no necesito decirlo, pero de todos modos lo haré, porque me lo van a preguntar en la caja, sí, lo recomiendo. Recomiendo este juego en Switch al 100%, a pesar de que no tiene formato físico y que no tienen planes de llevarlo de momento en físico, de que en digital pesa 18 GB. Yo creo que vale mucho la pena archivar uno, dos o tres juegos para poder disfrutar esta joyita en la híbrida. Eso fue lo que hice yo, Archivel Paladins, Archivel Warriors 4 y el Arena of Valor, y no me arrepiento, porque ahora tengo otro juego con el que estoy clavado. Fíjense, ya tengo muchos, Dragon Ball FighterZ, ya saben que lo juego mucho, también juego Super Smash. Estoy con Turok, ya pasé las 15 horas de juego con Turok Dinosaur Hunter, y seguramente pasaré 20 o 40 horas jugando Hellblade, porque está buenísimo. Repito, lo recomiendo ampliamente. Y colorín colorado, este video se ha acabado, espero les haya gustado gamers, y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas, aquí en Stargame Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compartanlo con sus amigos, y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos, y... chao.